Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en este almacenón, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Y mire con el sol, cuando muera la tarde, a las seis, será cuando muera la tarde, porque muere este programa y sin este programa no hay vida No hay vida, chicos Ah, este tema Te vas porque yo quiero que te vayas Se queda bien de tono, Dani, eh, ojo, cuidado A la hora que la quede No, no me la quede A la hora que la quede me detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Me queda muy bien el tono, Dani, es por ahí Yo soy tu dueño 10 minutos nos separan de las 16 y esto es furia, bebé con las viejas come masas Claro Hoy full masas Full masas, pasaron el nombre del postre, se fueron al carajo con unas cookies de chocolate con un budín de banana, muchísimas gracias El budín de banana realmente es un gusto a sueños cumplidos Sí, Dani, la gusto a sueños cumplidos El sueño que nunca cumpliré, eh, adelgazar en este... en este año, en este año ¿Cuál en este año? No, no sé, la puta madre, tengo 25 mil años y no voy a adelgazar nunca más Y vos decís, Malena, no importa, eh, el cuerpo no es lo más importante Lo más importante es estar vivos Y cumpleaños como Maika González Cumpleaños nuestra productora, Maika González, 33 añitos, un bebé, un bebé de pello Ay, mi sueño, me encantaría ser locutora como la locutrola Hay un montón de locutrolas del otro lado ahora, que escándalo ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen puesto? Viste que ahora no se puede hacer que hay que hablar así ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vanessa está ahí? ¿Qué tiene puesto? Pará, calmate, no te puedo responder nada Vanessa está llegando, está estacionando Acá estamos todas muy abrigaditas para mi gusto Yo ya empiezo a desnudarme Ya le digo a las locutrolas Sí Que armen un buen sindicateli, eh Ay, qué lindo De locutrolas Manden sus mensajes de locutrolas Hoy nos enteramos también que Dieguito Vallejo es cantante, eh Poné tu propio audio si tenés huevos, Dieguito Sí, poné tu propio audio, hija de puta Jajaja de puta, poné tu propio audio Después ponés, vayan comprando, audios míos llorando Todo un desastre Tu dueño Ay, Dios mío, soy González Oro Yo no tengo vanidad Pará, el otro día estaba en la feria Estaba el negro González Oro ¿Saludaste? No, pero dije Ay, la voz de González ¿Esta voz? Es él Era el original El original El original total A ver Voy Ahí va Hoy es el cumple de Maika Es espectacular Maika, Maika, Maika Bien Esto para que la oyentada sepa con qué tenemos que convivir día tras día Hora tras hora A cualquier momento el chiquito de repente canta, el chiquito de repente grita Es realmente un jardín de infantes nuestra vida Buenos stickers al grupo Muy buenos stickers La verdad que en lo que es, si tomamos como parámetro La calidad de los stickers es el mejor grupo que tengo Si, 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 si Dejar a la psicoanalista que fui el otro día. Ah, la de ojitos reboleados. ¿Pudiste dejar a tu psicoanalista de toda la vida en un segundo y es...? No, de toda la vida no. Bueno, ¿hay un par de años? El... El anterior que dejaste tan fácilmente. No, 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 no. Una cosa intermedia, tres meses, cuatro meses. Pero esta es más psicópata y te tiene enganchada. No, es que tengo que mandar un mensaje más... No quiero decirles si me complican los horarios. ¿Entendés? Pero ¿cómo...? ¿Cuántas veces la viste? ¿Dos? Una, pero ya quedé la semana... En el momento de confusión, de final de terapia... Es muy babyrina esta. Me dijo... Muy babyrina. Me dijo, bueno, bueno, quedamos para la semana. Medio que me dijo, quedamos para la semana que viene o no tenés huevos. Ah, y ahí te enganchó. Y ahí, cuando el no tenés huevos, yo digo, yo tengo huevos, la concha de tu madre. Entonces ahí caí. Y ahora tengo que mandarle un mensaje de, ¿sabes qué? Me parece que sos bastante forra. No, 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 no. Podés mandarle un mensaje, mirá, me cuesta mucho atenderme en Recoleta. No es Recoleta. Que era, ¿cómo se llama ese barrio? Barrio Norte Total. En Palermo, Palermo Zó. En Palermo Zó. Palermo hija de puta. No, 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 no. Por ahí no es. Por ahí no es. Frases para dejar a la psicóloga al 1140660000. Bien. Me prendí el teléfono. Ocho años después. Sí, sí, sí. Listo. ¡Te felicito! No, no, no. ¿Sabes lo que hice? No lo pensé. Y salió. Claro. Qué importante eso a veces. Es lo de fluir. Es lo de dejarse fluir. No tengo tiempo. No, pero no podés ser tan despreciable con... Es obvio que hubo mala onda. Ella también la sintió. Yo no le caí bien a ella tampoco. Y no, si te dijo que exageradita. Claro. Ayer le conté a mi amiga Abril esto y me dijo, no, me parece un desastre y los psicoanalistas qué opinan. Exacto. ¿Cómo va a ser una valoración? Yo tengo otro tema, Dani, que es por otro carril total. A ver. Pero la gente ya puede mandar mensajes para aconsejarte. No sos vos, soy yo. No, es raro, es raro. No estamos cogiendo. Ayer fui. ¿A dónde fuiste? A la terapeuta. ¿Cómo te fue? Fue muy bien. ¿Es nueva? No, es relativamente nueva. Empecé en diciembre. Bastante nueva. Fue todo bien hasta que terminara la sesión. Y con una persona con la que hablo, cambió todo, o sea, hubo un cambio, un volantazo. ¿Cómo? Y como que necesito vuelta a la sesión. ¿En los últimos minutos te dio vuelta la tortilla, decís? No, no, no. Terminó la sesión. Sí. Hablé con una persona con la que hablo. Ah. ¿Esta persona con la que hablas? ¿Esta persona con la que hablas? ¿Es mujer? Sí. Uy, Dios. ¿Cuándo te toca la próxima sesión? El jueves que viene. Falta muchísimo. No, podés decirle. En eternidad. No, le podés decir. Yo tipo, por favor, no te puedo llamar. No, se puede adelantar terapia, claro. Se puede adelantar terapia, chiqui. Es una cosa de... Lo he hecho igual. Adelanto de terapia. Adelanto de terapia urgente. Sí. Esto se puede. Está totalmente blanqueado. Está totalmente blanqueado. Yo la línea que iba a plantear acá era mosquitos en invierno. Es un experimento que está sucediendo con nosotros. Hay un laboratorio, es un poquito Lilia Moine. Lilia Moine lo que estoy planteando. Pero, ¿no es demasiado raro mosquitos en invierno? Como para no... Está muy callado el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo escuché... ¿Qué? Hace muchos años... Ay, no. ...que los que tiraban mosquitos al rolete eran los de Off, los de Japupipe y todas esas marcas de repelentes. Puede ser. Esto es completamente... No es puede ser. Esto completamente es. ¿Viste? Qué suerte que me lo ganicé, porque era una cosa que tenía en la garganta. Yo te voy a decir, se engolosinaron con lo que pasó con el off, con el dengue. Sí, sí, sí. Mandaron a producir cosas. Bajado la gente, se calmó. Bajó el miedo. La gente compró las raquetas. ¿Cómo va la venta de raquetas? Bien. Bien. Un saludo a la gente de Genialidades, ¿ok? Que es básicamente Fiorella, a quien conozco desde que soy muy pequeña. ¿En serio? Nos criamos en la misma calle. Así que vayan y compran todo en Genialidades, ¿ok? Sobre todo porque Fiorella es fabulosa. FF. FF. Fiorella es fabulosa. Es divertido porque tienen de todo para jugar. Tienen de todo para jugar. Pero te quiero decir, esto es un experimento. Es verdad. Acá está la mano del hombre metida. Porque mosquetos en invierno, Daniela, pero por favor. Sí, es raro. ¿Qué falta? ¿Qué falta? En este país, ¿qué suceda? Cada vez más cositas hay que hacer antes de salir. ¿Viste? Hola, soy el gerente de RP Buff y la profesora Harry. Ahí está. Los mosquitos ya están acostumbrados al frío. El tema es que el verano que viene... No, no, déjala, déjala. Es una doctora. Es una doctora que hace un par de años van a ser de un tamaño conejo. Es verdad, son gigantes los mosquitos ahora. Tamaño conejo. Frase para dejarle psicólogo. No tengo plata para parlo. El toser, como para que también piense que estás por morir. No la pienso llamar ni mandar un audio. Esto es texto. Esto es texto, Daniela. Esto es texto. ¿Te sigue en Instagram? No. ¡Qué horror! ¿Cómo va a seguir en Instagram? Texto para mí ponerle... Vamos a decir que se llama Adriana. ¿Vos no querés quedar mal con quién? Con la psicóloga nueva. No, yo no tengo ningún problema en quedar mal, ¿eh? Ah. No puede ser la preocupación de un texto que sea amable. Es un texto más vengativo. Tampoco tiene que ser moritija de puta, pero... Pero es más de la onda vengativo que amabilidad. No, no. Es decir, esto no voy a ir. Me hizo daño verte la última vez. Ah, pero vanese mucho. No, es claro. Es sencillo para que no se lo haga más a nadie. No, porque no termina de entender la otra persona que es o mal. Claro. Lo que reflexiona. El rincón. No, no se va a dar cuenta nunca. No me gusta que opinen de mi vida. No encuentro conexión. No encuentro conexión. Me parece que no sos buena psicoanalista porque no haces nada. Es peor que el mío ese. Me parece que no haces psicoanalista y sos una persona, una peluquería opinando. No, no, no. ¿Te gusta ese, Iné? No. Acá dice que no. No, no, no. Para mí pone, hola, Adriana. Lo estuve pensando. Lo estuve pensando y... Si no se llama Adriana, me brindía. Hace un chiste y listo. Un chiste. Un chiste raro. Hola, Adriana. Me estuve pensando y me parece que no voy a... Continuar. No voy a continuar. Continuar es clave, Daniela. Sí. Pero ahí tiene que venir algo. No. Ah, no voy a continuar. ¿Así solo? Sí. Estuve pensando y no voy a continuar. Muchas gracias por todo. Nada, mucho. Todo muy rico, también le pongo. Saludos. Saludos. Aquí he sido con Vanessa. Simplemente decir, no me sentí cómoda contigo, quiero poder con otra persona. Pronto final. No me sentí bien. A menos que haya hecho algo deliberadamente horrible, no me parece necesario hacerla sentir mal a la señora, que por ahí es simplemente un aparato. Para mí la señora ya está en un momento que le da fiaca a interpretar. Entonces ella directamente opina y... No, bueno, pero no es necesario lastimarla. No lo necesitas. Ella no quiere que yo continúe igual, ¿eh? Esto no va a ser un mensaje que a ella le va a complejizar ni nada. Esto es como una cosa, uh, buenísima. ¿Sí? Sí. No, no, entonces ya está. Ya está. Ya está. ¿Te calentas? Para mí pone eso. De verdad. Chao. Hola, Adriana, estuve pensando, no voy a continuar. Un abrazo, lo mejor para vos y todos tus queridos. Feliz Navidad, ponle para confusión. Ay, Feliz Navidad. Feliz Navidad, esto estaba re loca, mira, y después salen a la cena, mira esta loca, Feliz Navidad, Juajua. Para mí es ponerle, siento que no estuvo bien la entrevista que tuvimos, me afectó, no me pareció que me puedas ayudar. A ver, no me gustó el tono. ¿No me gustó tu tono? Besitos, besitos, chao, chao. No, no se puede. Los oyentes son más picantes, mucho más picantes que yo. La gente es esencialmente mala, Adriana, y dice, a ver si puedo lastimar a esta persona, lo hago, pero le están pagando, qué ganas de joder, te hizo daño, Danila. Háblale con Botonera. No. ¿Cómo anda la muchachada? No, no. Me parece que no hay copro. No hay copro. Mirá, chiqui, habla ya, piensa en Botonera. No hay copro, ponele. Unos buenos stickers. Acá me detengo. Sí, acá me detengo. Tengo muchos stickers ahora de Radio Nacional no se vende, late en tu corazón. Eso, ponele eso, Radio Nacional no se vende, ponele. ¿Sabés qué, Adriana? Radio Nacional, me la estuve pensando, Radio Nacional. No se vende. Así que. Así que, hasta luego. Feliz Navidad. No te olvides de Feliz Navidad, es importante. Habrá confusión. Yo había pensado en ponerle, lo estuve pensando y decidí no continuar. Sí. Pero para mí ahí falta algo. No, un abrazo. Feliz Navidad. No, Feliz Navidad es demasiado perfecto. La matás. Lees Feliz Navidad y ella muere al instante. Bueno, es lo que queremos un poco. Pero pone si, pone si. Si te llega a preguntar por qué y ahí, si. Estás buscando. Estás buscando. Si se pone buscona, se la da, Danila. Estoy abajo, ponele. Estás ahí en la puerta. No, si te pregunta por qué, ahí ya podés ser todas las mensajes de hija de puta que mandó la llentada, las conchudas esas. No preguntan por qué para mí. Pero si no, bueno, Danila, mucha suerte te va a poner. Un abrazo. Un abrazo, Adriana. Gracias. Para mí no, lo que pasa si te pone tipo, qué pena, te necesitabas. Mirá si la sigue, Danila. Pero le pongo, voy a necesitar. No necesitabas. Esto lo necesitabas, Danila. Sí, pero no con vos, hija de puta. Bueno, si ella sigue con las opiniones, se le va a dar la espada de Damocles. Danila es lo que está buscando esa señora. Dejala. Quiero decir, si ella continúa, sí le das. Ahí le digo, estoy buscando a alguien más profesional. Exacto. Mirá, te lo armé. Estoy con ganas de la burbada. Lo armón, chiquita. Vóndale, muchacha. Acá me detengo. Por el daño que le han hecho, mija. Andate a la c***** de tu madre. No se entiende nada. Ahora le pueden mandar. Bravo, chiqui. Bravo. Chiqui, sos el f***** uno, te amo. No, por él es feliz navidad al final. No, lo de feliz navidad es rarísimo. Confundir un poquito, tal vez. No, no mandes eso, no mandes. No, no, feliz navidad no. Es un boludeo. Es un boludeo. Es un boludeo. Absoluto. Ay, perdón, yo mandé que le tenía que decir al psicóloga, no sé qué pasó. Póngannos en autos. Tiene razón, tiene razón la gente. No hace mucho yo dejé una y no. No pasó nada. No me acuerdo bien que le puse, pero no. No, lo que le pasó a Dani es que no le gustó que le opinaba sobre su vida y que ponía caritas. Entonces, fue una prueba igual, fue el día que la conoció, no es que es una psicóloga histórica de ella. Entonces es fácil. Ah, en un momento. Pasa que hay un 50% de ganas de mandarle un puñal que yo creo que no es necesario. Pero la mina también, el primer día que necesitan poner caritas. No se lo puso caritas, me dijo. ¿Qué? Me dijo, bueno, ¿qué querés que yo haga? Me dijo, ¿qué querés que yo haga? No, no, no controlo que gobierna mi ley. ¿Qué? La verdad es todo, Danila. Votó mi ley, votó mi ley y se dio cuenta de que eras peruca. Mitad peloncha, mitad cuca. Se dio cuenta y dijo, esta la voy a hacer mierda. No vayan a psicólogos en Recoleta, punto. Es más, es que están los psicólogos viven ahí. No, no, mandale. Sí, sí, en Frinilla Freud, ¿cómo se llama? No, Marina atiende ahí y es súper cuca. La odontóloga de las estrellas de Lander, María Nida Suero, odontología. ¿Qué bueno es lo que? Maloro tu tiempo, pero el mío mucho más. ¡Me gusta, me gusta! No voy a volver. Mándanos llamar a eso ya, mandá yo ya. No voy a volver. Esperemos que se confirme la teoría de que votó a mi ley, porque si no ya no... ¿Cómo se me lo preguntan? Teoría que veo del paro. Andá una más. ¿Paraste ayer? Andá una más. Y volvé la loca. No, cada vez que voy es un dineral. No, 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 no. Inventá, no, hombre, inventá cosas. Claro, viene a bala. La vida es tan corta, Daniela. Daniela, ¿te puedo recomendar mi psicóloga? No, compartan psicólogas, no sean sucias. Dani, decile que firmaste un contrato con una productora muy grande y vas a hacer una serie en Hungría. En Hungría. En Hungría te pido por Dios. Tengo que ir 30 años a España. Tengo que ir 30 años a España. ¿Te haces a tus consejos y sé todo lo que me dijiste? No me dio ningún consejo, solo juzgó. Me dijo, parece que estás muy enroscada. Digo, sí, por eso vine. Saca turno, no vayas y que se vaya bien. Porque ya ahora pusimos la teoría de que es libertaria. No, porque ahí perdés vos, porque te escribe, che, me debés tanta guita y se la debés. ¿Qué hace falta vos? La regla de oro de terapia es que es 24 horas antes que se cancela. Regla de oro, eh, atención. La regla de oro, sí. ¿Has pagado sesiones que no fuiste? Yo sí. Que me ha pasado eso, que me olvidé. Alguna que otra vez, sí, porque me olvidé, pero en general si pasó algo como, che, me desperté y estoy enferma. No, bueno, ahí no te cobran. Me desperté y estoy enferma. Malena del tipo pichote, mosquitos en invierno, solo significa calentamiento global. Bueno, entonces es la mano del hombre, con más razón. Danila, ¿te querés vengar, sí o no? Claro, la bala, la bloqueas, nunca le pagas. No, eso es de... Me gusta venganzas con tono coro de eso. No, no, porque eso es como una cosa sucia, baja. Vos sos mejor, Dani, vos sos mejor. Soy mejor. Dani, decí que tenés que dejar de ir porque te estás enamorando de ella. Ay, me encanta. Esta ganó, eh. Ganó, esta es imbatible. Me están pasando cosas con vos, Adriana. Mejor no. Bueno, una vez me viste. Me haces a acordar mucho de mi mamá, Adriana. No, esa no es tan grave. Me están pasando cosas con vos, es hermoso. Me están pasando cosas con vos, y bueno, pero Adriana, ¿qué sabe? Qué rico el budín de banana. Es espectacular. Para mí que no vaya más y listo. Última que diga, che, no voy a ir más, saludos, chau, chau. Gente que no ha hecho terapia en su vida, que tiene menos código que una lagarta en verano. Por favor. No, plantar no, porque queda en falta a Danila, y la que está en falta es la otra, por mal. Ahí libertaria, hija de putita. Pero es muy raro que un psicoanista diga, ¿qué querés que haga? No es la línea. ¿Qué hará? Yo te digo, esa mujer votó a Milei, y vos hiciste un comentario malo de Milei, ¿o no? Yo fui a hablar de lo mal que estaba porque ganó Milei, básicamente. Pero entonces es claro lo que sucedió. Entra Martu con un lucazo espectacular. ¿Qué lucazo, Martu? Sensual, ochentas. ¿Estás de bombacha, Martu? ¿Estás de bombacha, Martu? ¿No hacen tanga, Martu? Sí. Aplausos. Sí, dice, como si nada de la juventud. ¿Qué es la juventud? Sí. Gachota, sí. Sí, mi gachota. Estoy bombacha, y vos no. Y vos no podés. Puede ser que sea medio taller de guión esta sección. Todo está medio taller de guionado. Necesito un texto, se llama la sección. Próxima, psicóloga, no en recoleta, Danila. No, Villa del Parque, flores, flores. También es medio de tutti-frutti frases para cortar con la psicóloga. Pero me parece que la mejor es esa, ¿eh? Me pasan cosas con vos. No, no voy a poner esa. No, no voy a poner esa. Es un papel. Ay, ojalá, por favor. Dani, es que decíle que no tenés plata. Listo, no te voy a poder decir más nada. Claro, no tengo que... Igual no, si vos le decís, no quiero ir porque no me gustó, tampoco te va a decir más nada. Por eso digo, para mí... Nunca te dicen, es como, ¿qué te van a obligar a ir a terapia revisión? Para mí, yo ahora estoy, ¿sabés qué? ¿Sabés qué siento? Tranquilidad y paz de que encontré la resolución de este caso. Qué libertaria. Es libertaria. Vos te pusiste a hablar mal de mi ley. ¿Pero quién te la recomendó? Una amiga de una amiga. Ah, no es tan cercana. No es tan cercana. Como para recomendarte a vos, una libertaria es un bajón. Es que pasa que puede ser... No creo que sea libertaria. No, no, porque es... ¿Ah, no? Es la amiga de una amiga, pero... No es que... No sé si es libertaria, ¿eh? No, libertaria no es nadie. Sí, ¿cómo que no? No, quiere decir libertaria son cinco... Busquémoslo en Instagram. No voy a dar el nombre de la persona. No, pero decímelo a mí y ahí nos damos cuenta. Así, bueno, hasta yo no paro. No. Listo. Pero capaz no es libertaria, capaz es antica. Eso digo. Es claramente antica. Es antica, antica. Puede ser que sea antica. Dani, decíle. Adriana, me ha hecho un daño irreparable. Eso también. Es la del chiquimanda botoneras. Chicos, el programa de hoy, exuda de contenido, es realmente lo que se llama una cosa bombastic. ¿Bombastic? Que lo demuestre. Ah, sí. Estoy muy a full con el meme de More Real cuando se asusta de lo que dice. Viste que lo usan en todas partes, un pequeño fragmento de que ella se asusta de lo que dice la que está al lado. Ay, qué maravilloso me está dando la vida en estos últimos días. Che, atención. Hoy hay, los noventa no me los cuentan. Hay novelas, café y masita, segunda parte de la peor novela de la historia. No digas, no digas así. Y la favorita del chiqui que es señores papos. Señores papis. Señores papis. Estos son mis papos. Furia Bebé. Acá no se finge demencia. Se exuda cordura enloquecedora. 16.17 de la República Argentina. Hoy hace, no hace frío. Hace frío, no hace frío. Un poquito. Está divino. Me encanta esta media estación. Dani. Es una gran temperatura. Es la temperatura que permite remerita y camperita de cuero, que es una cosa que te gustaba mucho. Es una cosa que me gustaba mucho, pero como ahora la camperita de cuero no me cierra, me deprime muchísimo. Y, perdón, perdón, pero algunas están diciendo, hija de puta, no importa si tenés unos kilos de más. Tenés que ser feliz igual. Es una cosa que tengo un problema en el cerebro. Vamos con los noticias. Esto es reflujador de noticias. Estoy hablando como Vanessa, reflujador de noticias. O, súper grave. Súper grave. La vieron ayer a Mariana Bray, en Duro de Amar. Le escribí al Pitu. Estaba fuera de mí, gritándole a la tele. Sí, que fue tendencia en un momento. Yo abandoné el programa por varias razones. Diciendo, el paro no existió. O sea, yo salí de casa, agarré el auto y fui a 11 y hablí vos y había gente. O sea, el paro no existió. No, pero no se mide así un paro. La concha de tu mamita. Bueno, Anila. La gente está muy enojada con Bray. Está muy enojada con Duro de Amar también, la Genchi. ¿Por qué está Bray ahí y por qué está en Argenzuela? Para generar... No estamos en Argenzuela. ¿Ah, no? Me parece que no. No, está en Duro. Para generar polémica. Y está en... El grupo libertario, ¿qué carajos hace? Y está en Canal 13, no sé dónde. En Socios. Ah, en Socios. Porque ayer dijo, yo a la mañana trabajo en Canal 13. Bueno. Ah, te felicito. Te felicito. No, pero me pareció como una cosa muy llamativa. Que es medio lo que hacen ellos también. Como dicen, no, no existió el paro. Bueno, no sé, tenías todas las líneas de colectivo paradas, todas las líneas de subte paradas, todas las líneas de trenes, todos los camioneros. Eso es lo que importa, ¿no? Un local. Claro, aparte el dueño local decide, ¿qué le vas a hacer? No, y además yo decía, me estaba enojadísima que estaba abierto, no sé, Mostaza, Habana, tipo de cosas. Claro, son los amigos del poder. Claro. Pero lo que importa es, lo que verdaderamente te para un país es eso, es los medios de transporte, los camioneros, los docentes, eso es lo fuerte. Después lo otro, si en tu barrio había tres locales abiertos, no sé, una roticería, no sé. Claro. Chicos, no puedo hablar, continuo. No, 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 dale. Dale, esa es otra cosa. No, que el almacén de mi barrio, que no es un chino, hay un chino, pero también hay un almacén old school, y que la señora que atiende no es para nada pro gobierno, y sin embargo abrió, porque no cambia mucho tampoco el ritmo de las cosas que un almacén cierre. Y tampoco te la podés agarrar con un almacén que capaz, no sé, piensa, bueno, hoy la gente no fue a laburar, está más en la casa, capaz viene y me compran tres cositas más, no sé. Sí, sí, sí. No es con los minoristas el temita. Bray. Bray. Por suerte muchos le contestaban igual, como se picó ayer. Estaba Guillermo Moreno, Dugan se picó, Carla Chundos, que se hace el pitu, por supuesto, se picó. Y yo estaba gritándole a la tele como un viejo loco y le escribí al pitu. ¡Uh, re viejo loco! ¡Re, lo más viejo loco posible! Bueno, igual también la chala claramente la tienen para eso, ¿eh? Para que se pique. Claro, ella juega a eso. Y además ella tampoco es que puede sostener mucho lo que dice, porque es bastante pavota ella. Claro. Tienen como una libertaria mía pavota para pelear. No, pero me mata como que la fuente es, yo salí de casa, no sé, sosténela un poquito, hay, no sé, unos números, así un par de porcentajes, no sé, algo como para sostener tu cosita, tu vivencia. No sé si es como para que... Dos trenes chocaron a las 10 y media de la mañana en Palermo, cerca del puente de Endorrego y Figueroa Alcorta. El terror es total. El SAME declaró una alerta roja trasladando a 30 heridos a distintos hospitales y asistieron a otros 70. Por suerte no hubo víctimas fatales, pero 30 heridos me parece bastante grave. Sí, un montón. Sí, algunos de gravedad también. Súper grave, ¿eh? Sí. Y porque, claro, el problema es que van llenos además encima, entonces... No, bueno, ya no queda medio de transporte al que no tenerle miedo. Pero bueno, obviamente... Esto es Placri, ¿no? ¿Verdad? El que tiene que hacerse cargo. Sí. Creo que es Nación. No, los trenes son nacionales. La desinversión es el miedo. Parece que robaron unos cables y no los repusieron. Porque hay un problema de mantenimiento histórico, o sea, obviamente... Sí, además sabían que estaban los cables robados, lo sabían, no es que justo anoche los robaron y por eso chocaron. Y se estaba manejando la vieja usanza en que en las estaciones se iban comunicando por las estaciones, que es de la época de la familia Inga al seso, que puede fallar totalmente y acá pasó esto. Había... Sabiendo que no estaban los cables. También hubo despidos de mucha gente justamente de mantenimiento de los trenes. Claro, pero después se compran unos helicópteros bárbaros. Hace poco, una ferroviaria despedida, acá justo Natalia, había advertido en C5N el estado de trenes y los riesgos que esto podía llevar a los pasajeros. En el mes de abril hubo más de 100 despidos de trabajadores ferroviarios. Ah, hay un audio. A ver, vamos a escucharlo. ¿Intentaron reincorporaciones? Van a intentar recuperaciones, pero en este contexto no saben qué puede pasar, porque estamos hablando de 150 despedidos. Acá es una empresa de infraestructura ferroviaria, acá se maneja toda la infraestructura del país del tren. Sí, o sea, esto es rieles, una laparita hasta las construcciones de las estaciones. O sea, acá se mantiene el tren, el funcionamiento del tren diario. Seguida de línea... La seguridad del tren depende de esta empresa. Exactamente. Esto es un vaciamiento al tren. Acá son todos, la mayoría, el 90% son profesionales. Acá trabajan ingenieros, arquitectos, licenciados, toda gente que hace funcionar el tren. Frenos, luces, redes. Que el tren tenga los frenos y todo su instrumental en condiciones para operar. Exactamente. O sea, eso es lo grave. Quiero que la gente entienda que es gravísimo. Pero lo importante es que la gente entienda que esto es un vaciamiento al funcionamiento del tren. Y el tren es el que trae a la gente a trabajar de todas partes del país. El que moviste a la forma más barata. ¿Entendés? Increíble. ¿Pensan que echan gente pensando que son todos ñoquis? ¿Y no entienden la importancia de que tiene la gente que está trabajando ahí? No, lo que ellos hacen es hacer que se pudre y se pudra para privatizar. Es tendencia. Privaticenlo, privaticen ya, privaticen ya. El Estado no puede tener nada, mirá que mal administra. Pero como cualquier empresa, vos una empresa privada, le sacás la gente, financiás, desinvertís, tu un quilombo también anda mal. Leí que les parece que le están por dar la televisión pública. Ay, a ver a quién. Ahí vienen. No, no sé. No, increíble, increíble. A la movilera de esta hija de puta, Paula. Habla Berlín, que movilera hija de puta. Qué movilera hija de puta, la concha de su madre. Qué pesada. Es más mala. Qué pesada. Qué mala. Bueno, el señor está diciendo una cosa, pero está equivocado. Ahora voy a decir lo que yo quiero. ¿Desde cuándo las movileras hablan más que los que están... ¿Desde cuándo las movileras hacen bajar? ¡Editorialismo! ¿Desde cuándo? No, no la movilera. ¿Otro qué quieren decir otro? Increíble, muy famoso, ¿eh? Marce. Espera un ratito. ¿Alberí? ¿Tinelli? Tine, James. ¡Seis yares! O sea, no puede todavía. Termina de pagar los sueltos del 84, de la fría, y va a comprar la televisión pública. O va a estar a cargo él. ¡Señores! ¡Señores! ¿Lo que va a hacer eso? ¡Vamos, claro! ¡Seis yares! Danila quedó en shock. Sí, no puede hablar, Danila. No puede hablar, Danila. Pero no entiendo si la va a comprar... O va a ser interventor. O va a ser interventor. No, es que ser interventor, yo no creo que le quiera hacer eso, porque es... Interventor es, oh, la vine a rajar a todos. Y hacer ese trabajo sucio a Marce. Lo viene haciendo en su... Director, por ahí. Director, dice Ine. No, pero si es director, lo viene haciendo. Bueno, se hace cargo de lo que hay, no sé, tiene que armar una programación, más eso. Se privatiza y es director. Como fue Sofovich, ¿no fue cuando era...? Como cualquier canal. Sofovich era interventor. Era interventor. Sofovich, ¿se acuerdan en ATC? Sí. Bueno, así estamos, ¿eh? Muy bien, yo tengo... Realmente que está... Tinelli está dando vueltas a cualquier lado. Un stream, Canal 7. Es que está muy angustiado porque se peleó con el Chato y el Prada. Chicos, ¿se peleó con el Chato y el Prada? ¿Fue tratado este tema acá? Sí, sí, pero cortito, pero tenemos que darle más rocas porque parece que está todo mal. ¿Hoy lo tratamos? Ah, está por acá. Vamos a buscar, a buscar, a buscar las fichas. Pero esta es una pelea histórica, una ruptura histórica, perdón. Es una ruptura histórica. ¡Señor! Sí, no lo puedo creer. Pero parece que... ¿Qué la tiene? Piña va, piña viene. A vos, dale. Ah, se pudrió mal. Mándale. No, pero esto no es... Bueno, no se traerán y... No, no está. Pero qué cortito. Hay audio. Ah, muy bien. ¿Qué pasa entre Hopi y el Chato? No nombran a Tinelli, pero también hay peleas entre ellos dos. ¿Quieres escuchar? Quiero escuchar todo. A ver. Por fin, no estoy yo en ningún escándalo. Es la mujer de Chato. Pero la verdad a mí me sorprendió, te voy a ser sincera. Yo justo estaba, debía que estaba en México y me empiezan a caer un montón de mensajes de qué pasó. Lo echaron al Chato. Yo tipo, me preocupé. Y ya lo llamo y me dice, mirá, quédate tranquila, no pasa nada. Es una fake news. Él está trabajando en la productora, como siempre. Usa mi casa a veces de oficina con los productores. Están haciendo, nada, proyectos que se vienen muy pronto a la pantalla de América. Si tiene que ver con el distanciamiento con Hopi, bueno, ellos ya en el verano no hicieron teatro juntos. Ellos estaban con Da Bope hace muchos años. Creo que hicieron más de diez temporadas. Y bueno, esta temporada decidieron separarse. Pablo no quiso hacer teatro, pero eso no quita que no se lleven súper bien, como siempre. Por favor, no digan, Pablo, ¿qué Pablo? Por favor, decí el Chato, el Chato, al vino vino. Esto es, entonces. No vale si es la mujer de ella. El Chato y la Chata. No, es una fuente, está bien. Es la Chata esta. Pablo. Pablo y Marcelo. No, no le voy a decir Pablo. O sea, no va a pasar. Decirle el Chato. Este programa le dice Pablo, Daniela. La Chata dijo Pablo, decimos Chato. Pablo, Pablo, Chato. No, para, quiero entender lo que pasó. Porque ella acá dice, está todo bien, siguen trabajando juntos, lo único que a Hopi, Hopi se fue para otro lado, dice ella. Sí, no desmiente la pelea con Hopi. No desmiente la pelea con Hopi, desmiente la pelea de su marido con Tineggi. Desciende su quintita. Exacto, el marido se llega a pelear con Tineggi. ¿Vieron el programa muy lindo que tiene esa chica? Sí, en C5Ns. No, 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 en Canal 9 a las 12 y media de la noche, que es todo canje de distintos bares de Palermo, una fineza, un miel. Que van a distintos bares. Y muestran los tragos. Hoy haremos un Don Pirulero. Entonces, con esta barca berreta de alcohol. Claro. Tipo estética el rayo, ¿sí? Es, ni siquiera, porque ni siquiera mueve la cámara. Es ella haciendo chivos de bares. Me encanta. ¿Qué necesitan? Es la chata, chicos. No se mueve la cámara. Me parece. Me parece finísimo. No es finísimo, te lo puedo asegurar. Me parece importante a nivel información. Porque constantemente pasa que voy a salir y no sé a dónde. Bueno, tenés que verlo, Danila. No te lo pierdas. Dos y media a una. La chata. Dos y media a una, dos de la mañana. O así aparece la chiquita. La chata contra el vidrio. La chata contra el vidrio. Chicos, por favor. Chicos, por favor, no le digan la chata. No le digan la chata. No le digan Pablo. Porque además la chata es un lugar donde se hace caca feo. No me gusta. Bueno, esto es una fiesta de 15 a las 3 de la mañana. Ahí está entrando la chata. Le, Danila, tu noticia. No, no, que estaba viendo si mi ley había dicho algo del tema trenes. Como lamento. Como mínimo. No dijo nada. No tuiteó nada. Nada de nada. No, pero encontré un tuit de hace un par de meses donde dice, me parece que hay que priorizar los trenes. Claro. Sí. Perfecto, listo. Perfecto. Igual, esto es más fácil de adjudicar solo a la herencia, ¿eh? Y sí. Esta sí. Esta sí. La ex modelo, Guillermina Valdés. ¿Es ex modelo? Para mí. Para mi modelo, ¿eh? Para mi modelo, ojo, eh. Para mi modelo. Para mí también. ¿Por qué? ¿Por qué ponen así? Porque son forros. Yo creo que ella quiere ser actriz. Sí, empresaria. Ella es actriz y empresaria. Actriz y empresaria. Siempre quise decir eso. No, modelo, actriz y empresaria. ¿Qué tal soy actriz y empresaria? Ay, modelo, actriz y empresaria. Sí. ¿Qué sos? Modelo, actriz y empresaria. ¿No te hace bien decirlo? Danila, ¿qué sos? Modelo, actriz y empresaria. ¿Vos qué sos, querida? Yo soy modelo, actriz y empresaria. ¿Eso es hermosa? ¿No les hizo bien como a Laura? Sí. Sí. Chicos, me duele la cabeza, tengo dengue. No. No, a mí también me duele la cabeza hace tres días. Es que estamos en un lugar sin ventilation. ¿Dolor de cabeza? Sí, yo tuve dolor de cabeza fuerte, fuerte. 24 horas me duró el dolor de cabeza. No, no. Tuve alarma de dengue. No es dengue, no es dengue, te juro. No era, no era. Es un medio, un virus que está dando vueltas que no es dengue. Este es mi tercer día. Este es el día que a mí también tendría que dolar todo y estoy perfectamente. Soy empresaria, modelo y actriz. Hay que prender el aire si te calmas. Para mí es post, 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 post-COVID. Es el COVID que nos pega de esta manera. Perfecto. Continúo con la ex modelo de empresaria. Por favor, perdón. Dio la receta ideal para otorgarle al cuerpo más longevidad. A ver. De cabeza te sabe ver como yo. Sin embargo, sí. Es rarísimo. Sin embargo, admitió que no se veía tan rico en comerlo. ¿En comerlo, gorra? Esto es un título de portal que te muestran lo que ella hizo de comer. La anotas una foto. Sí, pero te vas a morir. Es caldo de huesos. Y en este caso le puse quinoa para que tenga un poquito más de magia. Si sos vegetariana es un tema porque son huesos. Y sí. Y sí, no es nada. Pero igual los huesos están circulando. ¿Cómo circulando? Como que los vas a comprar aparte. Y mejor usarlos para algo que tiene que ver con la salud. Chicos, qué porquería. Porque te agarra una locura, Danila, cuando empiezas a envejecer. Te agarra una cosa. Que si yo me tomo el caldo de hueso. Soy para cualquier cosa. Yo estoy haciendo face yoga en el auto cuando vengo para acá. ¿Hacés face yoga? Face yoga. ¿En los semáforos? Sí, ni idea de los semáforos. Cuidado. Cuidado. No, sí, por eso cuidado. Es como mirar el celo. No, pero hay unos que son movimientos. ¿Sabes cuánto sale una botita de Valdés? Sí, 800 lucas. Porque es medio pobre esta cena. Estaba pensando eso. No, pero es de anorexia, no es de pobre. Claro. ¿Una botita? Sí, che. 750 mil pesos. ¿Una botita? ¿Cómo sabes? Porque sos... Es nuestro extremo modelo y empresaria. Muy bien. Chicos, tengo detalles. Esto no sé si pregunto si importa, ¿eh? Detalles del casamiento de Karina Ravolini. Esto es importante. ¿Con quién verga se casó la señora? Con un modelo, actriz y empresario. Claro, claro. El apellido es bárbaro de este hombre. Sí, Cranwell. Ah, es un duque. Me suena a UK. Es un conde. Algo hay. Algo hay porque... Es demasiado jugo. Yo que trabajo para el British, te puedo decir que todo lo que es Cranwell da medio UK. ¿Qué más pedazo? Da medio, ya le bajó el precio. ¿Van? Mira, da medio... Se llama Ignacio Castro Cranwell. Nacho Castro. Nacho Castro. Nacho Castro Cranwell. Sí. No me de pijudo. No me de pijudo. A mí todo me da pija chica. Al revés. A mí Nacho Cranwell no. No, cuanto más... Cuanto más hay, cuanto más apellido, más... Sí, menos pija hay. Sí, menos pija. Ah, te da así, te da así. Tiene un tiburón entre las patas. ¡No, calla! Ay, chiquito, ¿verdad? ¿Dónde aprendiste a hablar así? Yo no te enseñé a hablar así, ¿eh? Yo te enseño unas cosas con mucho té arriba, con más nivel. Como, por ejemplo... ¿Qué pija que tiene? No. No tiburón. A ver. Se conocieron en 2015. Ella no estaba con Scioli en 2015. Chicos, no dan los números. No dan los números. Nosotras votamos a Scioli con Karina. ¡Claro! ¿En qué año? Yo voté con Karina. Ahora que Karina no. Sin Karina no. En 2015 militamos a Scioli y a Karina. Con Karina. Con Karina. Apenas perdió se conocieron, por favor. Ese día. No pasa nada. Ese día ganó Macri y se conocieron. En las fotos estaba Karina. Sí. De hecho se habían dado un chupón en el... ¿Qué? En el debate. Seguieron un chupón. ¿Sí? ¿Qué no puedo decir chupón? No, pero Danila estás muy vieja últimamente. Vos no eras así. Estoy con ustedes todo el día. Y es eso, es eso. La más joven está vieja, no puede ser solo salvación, Danila, de acá. No, soy ex joven. Como acá. Ex joven. Ex joven. Se conocieron en 2015 y mantuvieron siempre un bajo perfil. Claro, porque ella estaba casada. Con un conocidísimo candidato a presidente. Este viernes decidieron dar un paso más en la relación, ¿eh? En socios del espectáculo, el programa televisivo. Sí. Dieron detalles de lo que será la boda. ¿Dónde, che? En el Palacio Paz, que es un lugar divino para casarse. Está en el círculo militar. ¡Kari! ¡Kari! En el círculo militar. Pero, ¿sabés qué pasa, Danins? ¿Qué? ¿Ella cuántos años tiene? ¿Mil? No digas así. No, che, no digas así. No, ¿por qué? Este programa, este programa. No, no, sacala del aire. Realmente una hija de puta, ¿cómo va a decir así? ¿Qué edad tiene Kari? Mil. Pero, no, no, no. ¿Qué viene? A ver, la maldad está por ti. No, déjenla terminar por algo será. 57 tiene. 5-7, no tiene mil. No tiene mil. A ver, Nacho Pérez Cromwell. Es que la conocemos desde que es muy grande. Claro, claro. Tiene mil para hacer el fiestón de casamiento. Claro. Ya sé. Yo sé que todo es mudable. Yo sé que quiero a mi caso. Yo sé que quiero a mi caso, ¿sabés? Yo sé que quiero a mi caso. No, no, sí, es verdad. Hace una fiesta. La virginal entrando ahí, la liga de ridícula. Sacando un anillo con una soga. No me gusta. ¿Ustedes dos se han metido el progresismo en el año? No, porque para mí no te cases. No es que estoy diciendo, no te cases de blanco. Que se case de blanco la señora, si quiere. No, no con papelones. No, no con papelones. Hace una fiesta, te casas por civil. ¿Cómo sería la idea? Un día a la tarde, sola. Sola. ¿Por qué? Bueno, pues mejor con el tipo. Ignacio Castro Cranweb es padre de tres, bostero hasta la muerte, socio de Boca, secretario de Comunicación de la Municipal de Tigre. Secretario de Comunicación, no me suele. Y si es el mismo tuit de él, es él. ¿Cómo ponen? ¿Ustedes ponen madre de? Creo que mucho en Twitter dicen, en vez de decir quiénes son, madre de Gerardito. Yo no. ¿Cómo ponés madre de, padre de? No, yo no. Yo si lo hago, péganme una gachetada. Eso pega. Porque mucha gente hace eso. Madre de Dios. Hola. Madre de Dios es buenísima. Ahí está, Pérez Cranwell. Le doy a Pérez Cranwell. ¿Viste? ¿Viste qué te dije? Dame el para acá. No me gusta. Muy mal teñida, ¿eh? No, Daniela, ¿cómo no te va a gustar? No, no me gusta. No, te juro que engañan. Porque viste que el socio parece teñido de que no tiene canas. ¿Ves que acá tiene? No me gusta el señal. ¿Cómo no te va a gustar? Me encantó, Daniela. No, pero es viejo para Daniela, es viejo. Yo también me caso, ¿eh? Con ese, con la gacheta. Tiene que hacer pesas el señor. Tiene que hacer pesas el señor. Yo no me acuerdo de haberte saludado al aire, Cacu. ¿Pasó? No, pero no hay problema, porque yo estoy acá. ¿Qué haces, Fer? Está Fernando Gacurri acá, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya sabes qué. Pero las noticias estuvo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Ah, pero me da la gracia. No me dan el gaslighting de nuevo todos los días, ¿eh? Es muy gaslighting. Cada vez que llego... ¿Qué gaslighting? ¿Cómo en tu llego, Cacu? ¿En la tanda ya se hace? El gaslighting es total. Un concepto que, ¿sabés qué? No existía en los 90. No. Porque ahora los 90 no te los cuentan, Cacu. Así es. Le pido, por favor, a Diego que prenda la máquina del tiempo. ¡Ah, Diego! ¡Agarrate de fuerte, Vanessa! Digitá 1998. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, la puta! Empezamos así el año. Este es mi año de la felicidad, ¿eh? Este es mi peor año de los 90. ¿En serio? Sí, es lo peor. ¿La pasaste mal? Sí, recién terminado el secundario. Voy a contar algo que me condena a mí mismo porque lo voy a contar. ¡Contalo! Sobre todo Danila me va a decir, contá todo. Y yo, sabe que no quiero contar todo, quiero contar rápido y exprés. A ver. En este año me peleé con un amigo por el amor de una mujer. ¡Contá todo! ¡Contá todo! Por el amor de una mujer. Por el amor de una mujer. Él salía con ella, los tres compañeros del secundario, todo el secundario juntos. Ellos se ponen de novios, creo que en tercer año, segundo año, y listo. Ya estamos hablando. Terminada el secundario, así que habían pasado tres años, cuatro. ¿Y vos la amabas? Y se separan. ¿Desde cuándo? Sí, yo estaba secretamente enamorada. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? Yo era solo... ¿Desde qué año la amabas? Primero. ¿Desde siempre? Desde el 95, poneli. Estamos hablando del 98. Así que iban tres años ya. ¡Mucho! ¡Ay, los amores! Estaba enganchado. No sé si la amaba. Estaba enganchado. Uno tenía 15 años. La amaba. No, no le bajó el precio, pero bueno, digamos que sí. La amaba. Y se separaron. Y entraste a jugar. Y estaba mal. Eso estuvo mal. Estuvo mal. Una encardeada. Estuvo mal. Entonces yo fui y le dije, mira, hice esto. Una encardeada. Me dijo, andá la chata armada. Y no me veo más durante mucho tiempo. ¿Y vos volviste a verlo? Sí. Y después nos reconciliamos. Y después la vida nos separó porque no le cortamos a nadie. Pero no es de tus amigos. No, de los constantes no. ¿Pero la chica agarró viaje con vos? Más o menos porque fue yo muy inocente. Claro, yo creí que ya estaba. Y no, las relaciones no se terminan tan. Se terminó y listo. Entonces ella después volvió con él y yo quedé peleado. Vos estabas esperando la esquina. Y separado. Sin el pan y sin la torta. Un desastre total. Por eso el 98 para mí. Eso es octubre del 98 para mí. Claro. Lo peor ese año. Te querés mandar un saludo allá. No dando pico en bola en la facultad. Porque recién salió el secundario en el CBC como iba a comunicación. También me quería sentar cerca de una chica que también me gustaba de ahí. Le quería hablar. Todo un desastre. Un desastre total. Yo en el 98 estaba chapándolo loco. En paralelo estaba. Yo estaba. Mientras tanto. Lo veo y lo tengo. Mientras tanto. Lo veo y lo tengo. Lo veo y lo tengo estaba yo. Fue mi época de lo veo, lo quiero y lo tengo. No, chau. La verdad la tenga. Voy a ponerle el A-Shopping Payer. Claro, claro. Vos estabas muy libertad. Yo muy difícil el año 98. ¿Se separaron tus papás? ¿Se separaron los papis? No, y siempre llegamos ahí. ¿Todos los años de los 90 se separan? No se puede viajar al pasado, chavos de la niña. De verdad no se puede viajar al pasado. Hola. 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 Yo no me acuerdo de allá. Fonk So Brother. De mazo. También del 98. Hot Boy Slim. Que... Bueno, déjalo un rato porque nos vamos a meter ya en el 98. Ya estamos adentro. ¿Qué tenemos para ver en cartelera? Si quieren ir al cine, que todavía está 3.50, aprovechen, está 3.50 la entrada. Los miércoles 3.50, si no 7. Si ibas a la primera función del miércoles, estaba la mitad. Uno setenta y pico, ¿no? No sé. Sí, la primera función del miércoles, no iba nadie. Yo fui una vez sola. A las 11 de la mañana. 11 y media, 12. Estaba 7 el cine, los miércoles 3.50. Y la primera función del miércoles, la mitad de 3.50. Que no se calculó. Impresionante. Bueno, tenés para ver Rescatando el Soldado de Ryan, El Gran Lebowski, Armagedón, película de Danila, Pánico, Locuna de Las Vegas. ¿Por qué es mi película de Armagedón? No sé, siento que te gusta. El Hombre de la Máscara de Hierro, Coen vs. Rossi. Oh, película. The Truman Show. The Truman Show, la mejor película de la mundo. Doctor Little. Checo, buenas pelis. Qué buenas pelis, ¿no? Ahora no hay ninguna buena. Y se da una situación particular, está la herencia del tío Pepe, que es la última de Hugo Sofovich, cierra una época. Cierra una época del humor. Y está Pisa Birra y Faso al mismo tiempo que abre el nuevo cine argentino del mismo año. Así que podríamos, alguien podría hacer un análisis cineasta y decir que el 98 fue el año bisagra para el cine, quizás. No sé, se la regalo. Capaz que me dice totalmente equivocado, Capurri. Sí, tiene un cero. Yo no sé en qué año arranca el nuevo cine argentino, pero sí vi la herencia del tío Pepe y recomiendo, exhorto a que todos vayan hacia allí. Está en YouTube. Porque está en YouTube, porque es el fin de una época. Total. ¿Con quién es? Rani es el protagonista. Ah. Y está también... Miguel del Cel. Eso, Miguel del Cel y Daddy, ¿no? Daddy me parece que no. Está Marcelo Mazzarello. Ese, Mazzarello. La puente ya de tomar. Está el teporrito. Sí. No, y es realmente de un nivel... No hay cosa peor. No hay cosa peor en todos los sentidos, no se puede dejar de ver. Es una porquería espectacular. Sí, tiene... Yo la chusmé el otro día en YouTube. Da la vuelta. No da la vuelta para ningún lado. No, no da la vuelta. Tiene una cosa que es un mérito. No da nada. Es un mérito que parece una película del 78. Claro, claro. Y es del 98. Claro. Se ve filmada, como se lleva adelante, la calidad se ve como vieja, vieja, vieja. Y es del 98 la película. Todo es muy feo. La puesta de las cámaras, las locaciones, el vestuario, la trama. La trama. O sea, todo está mal en todos los sentidos y, bueno, eso, nada, la recomiendo muchísimo juntarse a ver eso, ¿eh? Es un planazo. Arranca una cosa muy, además, disonante, que es que arranca en un café-concert donde hay dos cómicos, no recuerdo el nombre, no recuerdo si son conocidos, pero la verdad no importa, no viene a caso. Pero están los vestidos de traje y están haciendo chistes uno al otro y hacen imitaciones. Y empiezan a hacer, bueno, ¿y cómo cantaría La Ventanita de Sombras? Julio Iglesias. La Ventanita. Y es como digo, esto es como de la década del 70, pero están cantando una canción de los 90, como no me entraba en la cabeza esa parte. Y al toque aparecen minas en culo, porque Usofovich es a mano. Hoy te van a dar la vuelta. Está en YouTube entera. Sí, sí, sí. Recomendamos. Píjese de birrifazo, obvio, pero eso es una recomendación obvia. Claro. Nosotros vamos por la tangente. Bueno, el Congreso trata la derogación de punto final y evidencia de vida. Videl y Macera son detenidos en ese momento. Llegamos a uno de los... Cambiamos de radio, porque ya... Ya canso. Los pericos sacan pilas lejanas, ¿verdad? Otra. Otra radio. Otra radio. Esto sí. Esto es más específicamente de los 90. Pasa de tarde un toquecín en arrancar, porque tiene esto ahí, está el otro. Ahí está. Bueno, tiros 98 total, el menemismo en retirada. Es el año en el que Menem hinchaba las pelotas con ser re-reelecto en el 99. ¿Se cambia la constitución? No. El truco era que habían modificado la constitución en el 94 y permite la reelección. Hasta ahí todo bien, digamos. Entonces él es reelecto en el 95. Sí. Pero la constitución aclaraba que los periodos se contaban incluyendo ese mandato. Entonces él había hecho el mandato del 89 y el del 95. Fin. Se terminaban dos periodos. Mandados, sí. Y él decía, no, yo, el mandato del 89 es una cosa, la constitución la cambiamos, tengo mi primera elección y ahora me viene la re. Y le decía, no querido. La constitución dice que cuenta el que está en vigencia. Así que no he hecho las bolas. La estaba pasando bomba en olivos. Sí, y finalmente se baja de la reelección del 99 y no va. Va Dualde con Palito Ortega, si no me equivoco. Eso es el 99, no me interesa. Es el año que se mata a Yabran, supuestamente se mata a Yabran, 15 de mayo del 98. Nadie sabe más de este caso que yo. Sí, te iba a decir eso. Te iba a decir, sos especialista. Por favor. Sí, especialista. Por favor. ¿Vos qué pensás que pasó? Decí, decí. No, para mí está muerto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde ese momento o porque murió por causas naturales 10 años después? No, no. Se mató. Él se mató en una quinta, en Entre Ríos, en una chacra. Esperá que vamos a un móvil ya en vivo desde allá. A ver. El traslado del cuerpo del empresario Alfredo Yabran desde Entre Ríos a Buenos Aires estuvo rodeado por el misterio. Fue trasladado desde la estancia San Ignacio, donde se suicidó, hasta una clínica particular, donde le realizaron una tomografía complicada. Más tarde, fue llevado al cementerio, donde le hicieron una autopsia. Ahí, tampoco la prensa tuvo acceso a ningún perito que aportara datos oficiales. Todo muy, muy misterioso. Sí, todo muy misterioso. Se acuerdan que hablamos acá de vidas robadas, que el villano que era, no me acuerdo ahora. Esperá que le pido otra radio, por favor. Gracias a memoria. A ver. Ahí está. Que el tipo se mata como, en teoría, se mató Yabran. Un escopetazo en la cara. Que pone a otro tipo y le da mucha guita a su familia y el tipo se hace pasar por él. Lo visten igual, le ponen no sé qué. Claro, sí, sí. Bueno, la teoría es que Yabran sigue vivo. De hecho, hay una marca de ropa, I Not Dead, que hace referencia a Alfredo Yabran Not Dead. Pero... Pero... ¿Este dato te encanta el de I Not Dead? Me encanta porque lo viví en el momento. Cuando salió la marca, cuando salió la marca, mi hermano conocía a los que la crearon y era verdad eso. Lo habían puesto por eso. No era un rumor. Pero yo creo que murió. Estaba va. En ese momento. Que el chabón perdió poder y no soportó. No se lo loco. No soportó la... Desde un lugar súper loco de... No de una cosa de culpa ni de... No una cosa... Claro, no una cosa de culpa y de depresión, de no sé qué. Porque si no de... No voy a vivir en un mundo donde no tengo poder. Exacto. Veníamos de enero del 97, cuando lo matan a cabezas, porque había sacado la foto a Yabran en la playa caminando y Yabran, según decían, él decía, si muestra mi cara es como pegarme un tino en la cabeza. Sí. Entonces, como le había arruinado lo único que él no quería, que lo mostraran y hacerse público. Caballo lo venía denunciando desde antes también, diciendo que era el jefe de las mafias, el poder en las sombras. Era el dueño de todo, era el dueño de todo. De Andreani, de Oca, de... Qué bien, ¿cómo pegaría bien acá, no? Con este gobierno de Miley. Sí, va bien. Codo a codo. Debe... Ese poder sigue en la mano de otra persona. Claro. Ha sido trasladado. Wenceslao, Bunge, si no me equivoco, era el testaferro, que apareció un montón, que al principio hablaba él, un tipo de barba, y después quedó como el personaje. Después se fueron diluyendo, bueno, pasaron los años, obviamente. Pero sí, al principio había mucha duda de si había sido o no un suicidio o estaba escondido. Para mí estaba escondido y se murió después. Lo que pasó es que él, para mí, no mandó a matar a cabezas, mandó a asustarlo. Y los peones, por decirlo de alguna manera, de Yabran, se les fue la mano y ahí a él se le cae todo. Él tiene que ir a los medios a hablar, no sé. Deja de ser un hombre de las sombras y ahí es cuando pierde poder. Totalmente señalado y acosado desde el poder también. Entonces, alguien le va a haber soltado la mano, seguramente, o se la veía negra. Es que para mí fue ese error. Ese error fue de que en vez de asustar, a cabeza lo mataron. De hecho, la justicia ordena la captura y cinco días después se mata. Así que ya estaban medio las cartas sobre la mesa. ¿Cómo dijo aquella cosa? ¿Qué radio hay? Radio Shakira. Dios mío. ¡Oh, qué discaso este! Siga Sordo Muda. También es el año que esto yo me acuerdo porque lo vi en vivo. Los Cadillacs se llevan el Grammy de Oro Latino por Fabulosos Calaveras. Y hacen un móvil. Estaba Vicentico en Nueva York y el resto de la banda acá en Buenos Aires. Me acuerdo. ¡Me acuerdo! Entonces hacen un triple móvil. Está Rosario Lufrano en Estudios. No sé quién es el cronista. Quizás Barili, no lo estoy seguro. Con los Cadillacs, sin Vicentico. Y Vicentico conectado vía satélite en Nueva York. Y en otro cable coaxi. Sí. Y enganchan y pasa esto. ¿Qué pasa? Medio desapercibido. Los Fabulosos Cadillacs han obtenido el Grammy al mejor grupo de rock alternativo latino. Es la primera vez que esto sucede. Felicitaciones, Vicentico. Muchas gracias. Mario, Marioli y Fernando, que lo están viendo a Vicentico aquí, viéndolo en el televisor. Mucha alegría por acá también. Una joda, Bárbara. Sí. Contentos. ¿Estás muy nervioso? Hay mucho a ti, mucho delay. Le ponen nervioso a los baches, estos. Porque habla la banda con Vicentico al otro lado. Los baches, silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, son las cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron un pasito? Hablamos al mismo tiempo, no se escuchó nada. Escuchame, ¿escuchaste lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón, no escuchaste. No te entiendo nada. No, no se llamó un poquito más. Yo creo que después de esta conversación se van a inspirar en algún nuevo tema. Bueno, ahí Rosario y el Fernando sale el paso. Vicentico preguntando si habían pegado paso, que era como... Telefe, flotando, tipo, no, digan eso. En el 98, era una locura. No digan eso. Y por la mala comunicación con el delay que tenían, el resto de la banda no les puede entender. Y bueno, quedan la nada. Quedan la nada, pero fue un momento gracioso. Porque además él está atentado. Es pícaro. Es pícaro, Vicentico. Es el año también, Buenos Aires no duerme. Ya había habido una edición. Es la de Buenos Aires no duerme donde estuvo Turf. Así que le tenés que preguntar. ¿Qué tal le fue en el 98 en Buenos Aires no duerme 2? Le voy a preguntar. Yo fui y me acuerdo perfecto, Buenos Aires no duerme. Sí. Perfecto. Me acordé que yo no me acuerdo de nada. ¿Qué era el nombre de la columna del suplemento? Sí. Ah, no me acordaba. Y eran varios días donde había actividades las 24 horas en distintos puntos de la ciudad. Y había una cosa como... Con shows a todo culo. Sí, y como era gratis, también como todo lo gratis, era medio GD. Era re GD. Un poquito sí. Era re GD. Y había un sector, me acuerdo, que era de poesía. Y me acuerdo que, no sé, pasé por ahí caminando. Y había uno que estaba completamente borracho de día o de noche, no me acuerdo. Pero completamente borracho recitando. Sin parar. Pero era una canción de los piojos lo que estaba recitando, ¿entendés? Era el de... Dicen que escapó de un... Y vos echó... La demaradora, la demaradora. Y vos media fan eras en esa época. No, yo pasé caminando y que este borracho de chanta está recitando los piojos. Medio tirado en el piso. Qué lindo. Entonces era como una actividad cultural, pero era re margen. O sea, como... Pero en el buen sentido. Como gente en pedo, gente ahí tirada. Todos en la suya. En un momento se convirtió en cualquiera en la suya. Sí, sí, sí. No era voy a ver o el show o la actividad. Y además estaba abierto de noche. Por eso se llamaba Buenos Aires no duerme. Estaba abierto a las 24 horas. Claro, entonces era espectacular. La movida era espectacular. O sea, me encantaría que existiese una de nuevo. Sí, me acuerdo de... Yo fui a ver ahí bandas que no había visto nunca, como por ejemplo El Otro Yo. Canceladísima de la otra época. Pero vi El Otro Yo, Actitud María Marta, que sí había visto. También vi... No me acuerdo. San Martín Vampire estaría ahí. Algo de... Bueno, acá en El No Duerme 2 estuvieron Cien Fuegos, Catupecu, Juana La Loca... 92. Capanga, que estamos escuchando, que le dedican a Dualde esta canción que él decía... En provincia había cerrado los boliches, se cerraban a las 3 de la mañana y ellos le decían, andate a dormir vos. Ay, qué lindo. Y tenemos también el caso Lewinsky, o el sex gay de Clinton, que se... Ellos tenían una relación ya hacía un par de años, pero se echaba o explota. Andate a dormir vos. En el 98, gracias al vestido de Mónica, el vestido estaba manchado. La prueba incriminatoria. Porque Clinton hasta ese momento decía, no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Que lo dijo de una manera tan fría y calculada que todo el mundo decía, claramente sí, te estás haciendo el boludo. Qué escándalo. Hubo... Hay un reality ahora, ¿no? De eso. No lo sé. Un documental. Un docu, ¿no? Un docu hubo y después hubo una serie ficcionada. Ya voy cerrando, no me quiero ir del 98 sin decir que fue el Mundial de Francia 98. Un bodriazo, me acuerdo las estatuas de apertura que recorrían las distintas ciudades de Francia. Un bodriazo, unos mamotretos gigantes que se iban acercando lento. Había mucha guita, Mónica y César en el Siena, haciendo el programa con el río de fondo. No tenían nada que ver, solo porque había guita y todo el mundo iba allá a cubrir. Pero ellos hacían el noticiero común y corriente en Francia porque estaba el Mundial. No es que hacían cobertura deportiva. Mónica y César, por noticias de acá. Qué raro. No, era lo mismo, pero iban a Francia porque había plata para ir a Francia. ¿Y qué canción era la de ese? La de Ricky Martin, La Copa de la Vida, era la canción oficial. Ole, ole, ole. Sí. Pero vamos a cerrar el 98. Bueno, Argentina fue como el ojete en el 98, un desastre. Ah, sí. Perdió con Holanda en cuarto de final, luego ganó Francia ese Mundial. Nos despedimos ya del 98 hasta la próxima será. Volveremos otro día de este año. Y nos vamos con una canción y un disco muy emblemático. No con Cher, que también es de ese momento, la que instaura el vocoder para siempre. Total. Sino con Manu Chao haciendo clandestino. Muy bien. Desaparecido, mejor dicho, el disco clandestino. Dijo que sonó hasta el atajo en ese momento. Hasta el atajo. Disco trasnochado. Ya venimos, no se vayan. A continuación, novelas, café y más citas. La puesta en valor de la tele que olvidamos. Un análisis profundo de las historias del corazón. Con el inigualable ojo clínico de Daniela Zayed. Van a ver en mi próximo video de YouTube cómo mi cara va cambiando. No, porque me voy a maquillar al aire, que es la nueva moda. La nueva moda de acá. Sí. De la escuela de muestras. Lo hacía. Es verdad. No. Hace mucho el nuevo ponido. Es lindo. Es lindo. Es una fantasía. Escuchá. Es que prestar atención a las personas que hablan. Sí. Este es el streaming de Daniela. Sí. ¿Cómo se llama tu streaming? ¿No ve las café y más citas? Si quiero, si no voy a gritar. No tengo más ideas. Se llama Dorima Streaming. Dorima Streaming. Es el otro lado que me tapa, me tapa el... ¿Qué más querés, la gente? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Te voy a decir algo, Vanila. ¿Qué he dicho? Esta novela... Sí. Ay, teníamos que poner los puestos los blanquitos, querés. Ay, sí. Bueno, la próxima, viernes que viene. Esta novela no me gusta. ¿Por qué? Porque hay protagonistas hombres. Sí. Ah, cierto. ¿Qué novela con protagonistas hombres? Pero es porquería, por favor. Y esta novela lo que tiene... No, no. Y el chique me va a acompañar porque el chique es un buen fan. ¡El fan está! Esta es la canción de la novela. Al chique le encanta. Al chique le encanta. Ocho años de esta sección es la primera vez que escribió algo. Insólito. Es este... Yo no estoy al tanto, así que hacen un previously, pero no puedo decir el viernes pasado. Esto es una novela del año 2014, de lo más nuevo que hemos traído. Perdón, después te puedo pedir 100 días para enamorarse. Es muy nueva para mí. Ah, y yo... Ese también en el enganche. Yo también la vi. La vi con pasión. Juanmi Lujín y Carla Pedros son la mejor pareja de la historia. Sí, me gustó mucho. Me gusta mucho cómo está Nancy también en esa novela. Está Nancy. Esa novela es bárbara. Está denunciada de plagio, ¿verdad? ¿En serio? Sí, Dani. Ahora se va a poder trabajar. Con más razón, hay que traerla. Traerla, así se arma un debate. Así se arma. Está vencido. ¿Sabes lo que está vencido? ¡Tú hagas! Yo sabía. No, no. Chicos, por favor. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de señores papis. Acá están los señores papis. Es una novela del año 2014, como te decía. Cacu es de Telefe y se daba de lunes a viernes, excepto los miércoles, 11 y media de la noche. Esto es una cosa que lo cuento de vuelta porque no me gusta. Es medio raro que corten en el medio. ¿Qué no te gusta? Que corten y que haya un día que no la dan. Ah, y confunden. Porque de martes a viernes o de lunes a jueves. ¿Y qué pasaba ese día? Tenían un unitario de hijos de puta, no sé algo. ¿Esta te gustó a vos? Esta me gustó muchísimo. Porque la anterior estabas odiada. No, no me gustó la anterior, esta sí. Bien. Esta es una novela del tipo coral. Tiene realmente una cantidad fuerte de personajes. Acá había Guita Vanessa Strauch. Había Guita. Había Tagui. ¿Qué va a haber Tagui en esta poronga? Están en un jardín de infantes, en un club social y en la casa de los... En los calles. Por favor. ¿Tres decorados había? En los calles. Había muchísimos decorados. Estaban las casas de todos. Las oficinas de todos. ¿Tenían escaleras a las casas? No. Ah, porque si no siempre es la misma. Viene que todas las novelas es una escalera en el medio. No, acá vi a Guita, ¿eh? La gente está haciendo cola en el baño. Yo vi. Bueno, ahora vamos a ver, Guita. Bueno, bueno. Yo te voy a decir, Guita. Vamos a hablar de los conflictos principales por grupo de personajes. No hay un conflicto principal. Ya me da bronca. Hay un conflicto principal que podría ser... No hay pregunta de ¿puedo...? Sí, es ¿puedo ser varón y llorar? Sí. O sea, sería más o menos eso. Ah, porque es de padres. Sí, es de padres. Es muy sensible. Es de vos. Pero yo en el 2014 estaba muy lejos de tener una hija, así que... Pero ahora es cacuoy. Bueno, quizás hoy la veo bien. Cacuoy. Cacuoy. ¿Podría ser un papi de ahí? Sí. Podría ser. Papurri, cacurri. Hashtag. Ahora vamos a conocer a Franco. Oh. No, no, no. No apareció, Guita. No, no, no. No apareció. No, no. No hay una novela. No, pero esa narrativa... Vamos... Oh, qué mierda. No, pero escucháme una cosa. No hay novela donde no haya... No sé, estoy conjugando mal, creo. A ver, ¿eh? Siempre tiene que haber un personaje franco en cada novela argentina. Es pesado, Danila. Y además tú voy a gritar a los cuantos. Yo voy a decir que no conozco a ningún Franco y conozco a Franquito Buena Aventura. Sí, Franco Buena Aventura. No, no, a Franquito el comediante, Franco Torcha. Franco Buena Aventura. Franco Buena Aventura. No, 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 continuemos, continuemos. Es Félix Buena Aventura. No, no. El amigo de ustedes. Sí. Y después está Franco Buena Aventura, el profe que es una novela. Sí, y Franco Torcha. El franquito el comediante. Donde Oswaldo Laporte se comía Celeste Sid. Se comía. Esa la has tratado. Esta la he traído, la he traído. Se comía. Pero avancemos. Avancemos, por favor, me lo pido. Se comía. El conflicto principal de Franco y de este grupo de personajes es ¿Puedo amar a la señora del jardín que está por cazar con un pelotudo de mierda? La respuesta es sí, sale clip. Ay, la pucha. No, 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 no. Pero bueno, ahora mamita está en una nube y papito te trajo una sucesa que está bien. Te la voy a dar ahora si vos entrás. Él es medio mal papá, parece, porque le de todos los gustitos a la nenita. ¿Y María Pública? Pero porque la madre está en la nube. No le de nada. Perdona que me meta, pero me parece que no le estás haciendo. Vanessa González. La conozco muchísimo. Tranquilizada. La no Celeste Sid. ¿Sabés qué pasa? Yo la veo así, la no Celeste Sid. Me molesta mucho, no te lo digan, yo me la confundí en un móvil, la verdad. Díganle a los que estés seguido. Pero mientras yo pueda, está mal eso. ¿Y cuando no puedas? Es que yo ahora puedo. Ella tiene una buena bajada para educar a los chiquitos. Intenta, además me quedo tranquilo. Sí, hasta mañana que renueva la angustia, te pide algo más grande y más caro y lo único que aprende es que extorsionando consigue cosas. Está bien la bajada. ¿Y eso sí te deja más tranquilo? Anila. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Dejala. ¿Confiás en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Qué buscona la maestra. Sí, me buscona. Hola, Juli. ¿Qué importa? Danila está limpia. ¿Así que no te querés quedar? No. ¿Y por qué? Si regalo, no entro. ¿Ves? Uy, qué pena. ¿Sabés qué? No quiero. De juegos. Si la cortina no está bien. La cortina está sufriendo. La linda está sufriendo. ¡Dalila está bien! No, no quiero. Dale, dale, por favor. Sé mi amiga. Papi, no. Esta pedagogía parece que no corres más. Esto es así, la verdad. ¿Te parece? Quédate cerca, yo te aviso. ¡No quiero! Quedamos, mi vida. Estoy en shock. Quedamos, Julia. ¿Qué pasó? Uy, nena, ¿qué pasó? Es así, quiero darte que es exactamente así. Como papi, como papi. Papá, no te vayas. Bueno, listo, entramos. En un momento ya sacan el... ¡Ah! Mirá esto, listo. Se calmó. ¿Qué piensan las mamás del grupo Inés? Es así. ¿No muestras de acuerdo? No, no le parece Inés. Que se llora. No, a mí no me gusta que suceda, pero sucede. No, es así, es así. Un poco extorsionadora, eso no me gusta. No, pero son hijos de puta. Son así los pibos, es así. Los dos padres lo dicen, así que la niña... Yo también decía, ¿cómo? La niña extorsionadora, ¿cómo puede ser? Ah, sí, sí, dice. Bueno, este papi... Si yo le hacía caso a mi hija, lo he pedido de hoy a la mañana, yo no venía acá. Pero tenía que ir a buscar al show. Contra todo. Este papi que es franco, que es Cáceres, es un viudo de hace... Está habido hace dos años y le gusta mucho la ceño. Y la ceño se come a un cheto, que es malo. No digas, se come, Danila. ¿Por qué no le gusta? Está con la chela, se come. Bueno, se come. Premio María Guerrero. Premio María Guerrero. Premio Lola Mora. Bueno, premio Lola Mora. Bueno, lo mejor. Porque es de feminismo. La verdad, se la come. ¿Por qué dijimos mal el premio? Bueno. Acá la ardonada, quise decir. La ardonada, quise decir. La chiquita está... Sí, dale. Pica nunca, hay ninguna cosa del... Ay, la sección está completamente viaja a Mar del Plata. Sí, está, el programa todo. No, 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 no. Hay muchas paradas, eh. Tomá. ¿Por qué no abrís esto que me pone nerviosa que no lo abras? Ah, está estúpida. ¿Qué estás abriendo ventanas todo el tiempo, mamá? Bueno, y acá... Vos te pica la cara, la... Te pica la cara. Te pica la cara. Estamos con el geriátrico que se pelea. Bueno, esta relación va a andar. O sea, yo ya les digo. ¿Quién es el bobo? ¿Quién es el bobo de ella? Es Benjamín Amadeo, que hace de uno con varios apellidos. ¿El bobo? El bobo de ella. El prometido de ella. Están por casar. Todas tienen un bobo. Ella dijo que es un... Claro, es lo peor. Sí. Está bien. Ahora vamos a ir a otro. ¿La trata mal? Sí. ¿Sentate, querés? Sí. Bastante, ¿sentate, querés? Bueno, vamos a conocer a otro personaje, a Joaquín Furriel, que tiene una relación... ¿A Furriel a Cáceres lo buscaron los dos juntos en la misma novela? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Son muy parecidos. ¿Tú cagos? La verdad que no. Sí, como medio la misma cara. Hay algo de eso, ¿eh? No. Medio Vanessa González y Celestecid. Un poco. Claro, tendría que estar Celestecita. No, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué no son parecidos? No importa. No importa, pero no. Significan lo mismo. Eso te quiero decir. Mismo sabor. Mismo sabor. Mismo sabor. Hay actores que son el mismo sabor, que vos no los podés poner juntos, porque son el mismo sabor, ¿entendés? Que bueno, concepto sabor. Para mí eso pasa más con Luciano Castro y Cáceres. No. Luciano Castro no se parece. Luciano es el único como... Es la misma búsqueda, es como Chongo, que está... Muy poco... No. El sabor Luciano Castro, es difícil de... Qué viejas pajeras. Es el mismo Club Cáceres. No, no, mira. Quiero decirte que está... Nega a dos dedos, Vanessa. Yo lo adoro. Este es el novela café más difícil de todos. Pero Luciano Castro es un sabor... Es un sabor. No. Es difícil. ¿Este nivel de sabor? No. No, che. No, la guarangada. Guarangadas acá no. Tiene un tiburón entre las patas. La gargurada. ¿Tiene un tiburón? La otra está con el tiburón de obsesión. Tiene un 40 pulgadas entre las patas. No, la verdad, me parece irrespetuoso. Alguien le dijo eso al chiqui el otro día que... No, 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 no. Está, va, está, va. Quedó sobre el tiburón. Me refería... Por favor, bien. Bien. Yo hablaba de lo que significa un actor en tanto la energía que emana, el color, y quedó en sabor y sabor ya lo hizo pajero. Me refería a eso, como el mismo color, el mismo color. Vanessa y Celeste. Mismo color, la verdad. Tampoco les digas por los nombres. Son amigas mías. Son las dos amigas mías. Agustina Cherry, ¿qué color? ¿Qué gusto es? Agustina Cherry y... ¿Bordó? ¿Qué? ¿Qué? No, con... ¿A quién tiene un aire? ¿Tiene un sabor? Bueno, un color. No, escúchale. Mira el color que... No, está realmente la sinestesia. No le digan Bordó. No le digan Bordó a Cherry. Para mí. Por el Cherry. La Cluster. Sí, por Cherry. La Cluster. Y es la chica, Nair Calvo. Bueno, chica... Mismo sabor. Mismo sabor. Carla Peterson y yo. Mismo sabor. Mismo sabor. Pero mucho mejor guita. Bueno, pero mismo sabor. Sí. Justina Bustos. Bertotitu. Bertotitu. Mismo sabor. Claro. Mismo sabor. Ella ha muchísimo más dinero, giras internacionales. Bueno, bueno, bueno. Acá estamos. Exacto, bueno. El concepto está claro. Este juego es bueno también, ¿eh? Sí, sí, me gusta. El juego es cala, ¿eh? El tuyo, ¿cuál es? ¿Yo? Tu sabor, tu... Ah, yo creo que... Hermana de sabor, ¿cuál es? Tengo el fenómeno Castro yo, que soy única. Ay, qué pesada. Vamos a volver al tema de la novela. Vos tenés el mismo sabor de voz de Lali. Sí. Uy. Mismo coloratura. No, la verdad que sí. Mucha gente me dice que hablamos muy parecido. Y el cabello es el mismo. ¿Cómo va a ser el mismo? Sí. No, pero podría ser mi hija. Bueno, che, 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 che. Bueno, bueno, che. La sección, las... No, estás loca. 15 años le llevo, no sé cuánto. No, tiene un par de años menos que yo, Lali. ¿Qué querés? Tomar notas. ¿De qué? Tomar notas. Eso me gusta. Vamos a tomar notas, dale. Bueno. Tienen algo en común. Que hay que terminar de contarla. Sí, Lalo, ya sé. Sí, hay que terminar de contarla en la novela. Bueno, Joaquín Furril es abogado. Fue a la UBA. Bien. Se aclara muy seguido en la novela. A mí me gusta bastante que se aclare que hay una universidad pública. Siento que hay, bueno, por lo menos una pequeña militancia acá en lo que es la novela esta. La nena estaba en jardín público, me parece, también. ¿El jardincito? No sé. Tenía el pintorcito. Puede ser, ¿eh? No sé si los privados usan pintorcito, pero el pintorcito es propio del público. Me gusta que acusen pintorcito. No lo digas, sí. Hay una persona chiquita. Y él trabaja con María Badi, es su secretaria. Y ella lo ama en secreto. Y en este caso, el conflicto es, ¿puedo amar a mi jefe aunque sea un hijo de puta? La respuesta es, sí, sale clínica. Ah, es un hijo de puta este. Y lo ama. No chiquita. Y es malo. Mirá ella. Muy de la época el saquito de colores. Ay, sí, re. De colores. Ahí está. Y chiquito y cortito. Ahí, Nacho. Ah, está jugando las escondidas. No le molesta. Sí, sí, él es medio intratable. Para ser que esté eso, por favor. Bueno, tardan lo que tardan. Diez días hábiles, me dijo. Él está averiguando si su hijo es su hijo. Déjeme educar. Por favor, no quiero escuchar más. No tiene confianza. Me hables de eso del tiempo. Para mí lo único que resuena en mi cabeza es eternidad. No me gusta ese chico de lindo. Vos sos consciente que esto va a cambiar la vida de dos personas al 100%, ¿no? No me parece para tanto. Es como que te parece un poco melodramática, ¿no? Un poco como... Está bien, Nacho. ¿A vos te gusta ser secretaria? Me gusta ser tú. ¡Epa! Me gusta ser secretaria. A ver, no, no, no es ser secretaria de mi vida. Bien, chiquis. Pero no está mal tampoco. Chiquis. Viste que mamá era secretaria, ¿no? Y Johnny ayer me dijo, ¿cómo es, ma? Qué lindo. Esta escena me está haciendo verga en la... ¿Por qué? Porque es la nada misma. A Darío le gusta dejar ella. Sí, mirá. Acá hay como una cosa de gusto de vos, pero trabajamos juntos. ¿Qué? Vos sos una basura. ¿Qué me mirás así? Tienes padres. Él es una basura y ella lo quiere igual. No, 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 no. Para, para. Primero, yo no soy el padre. No sabemos. No sabemos. Parece que es el padre, ¿eh? Y a mí me lo dosaron. Yo no te lo voy a indosar. ¿Me lo dosaron? Simplemente quería... Alguien. Sí, vino una... Él tuvo un affair con una chica y le trajo al pibis cinco años después y se fue. Alguien lo pueden querer tan rápido. Es increíble. Más un chico, ¿no? Acá hay un atracción. ¿No? Hay un atracción. Mirá como él le agarra la manito. El toquete. Es toquetón. Sí. Mano larga. Es mano larga. Sos la única mujer que me salve todo, entre otras cosas, ¿no? Eso es cierto. Bueno, llévalo por fuera del laboratorio, ¿sí? Chao. Listo. Bueno, ella se enamora de él, gusta de él. Y él la trata mal. Lo interpreto bien. Y ella... Ella gusta de él. ¿Quién es? El secretito. A mí me gusta María Bavi. ¿Sí? Es la primera vez que digo que a ella me gusta. Sí, la verdad. Es una espuma, cacú. Si no decís mucho. Creo que está con el Puma Goiti. ¿Es pareja? Sí. Mira vos. Me encanta esa pareja. Continuemos, por favor. Sí, por favor. No se metan en camisas de once varas. Acá hay una historia difícil. ¿Qué le pasó? Acá hay una historia compleja. ¿Cuál? Peto Homenagem. Está casado por segunda vez con Laura Novoa. El vínculo va, se quieren, todo bien. Pero él tiene una ex, que es Marcela Gerti. Gran actriz. Gran actriz, amiga mía. Amiga nuestra, amiga de la casa. Amiga mía íntima, personal. Sí. Amiga también. Y de Vanessa. Te mando un beso. Y acá la pregunta es, ¿puedo amar a mi mujer nueva cuando tengo esta ex que es loca? Sí, claro. ¿Qué tiene que ver? Sí, claro. Sale clip. No, Daniel está medio abandonando la pregunta. La pregunta es una sirena. Bueno. Qué grande la casa. Una casa grande, pa. Sí. ¿Qué sé, no? Me va a tocar así. ¿Ves que tenía escalera? Me vas a hacer pasar, que soy solero. ¿Y para qué? Si pasas sola. Estoy ocupada. ¿Pasa algo? Sí. Buenísimo. Bueno, decime que vuelven, porque para mí tiene más química esto ya, te lo digo. No remodelamos. Cambié de lugar a algunos muebles. Bien estos dos. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Yo nada. No quiero nada. Tu hija. Está angustiadísima, pobrecita. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿sabés qué le pasa? Claro, si no hablás con ella. Sí, hablo con ella mucho. ¿Qué pasa? ¿Sabés que se teñió el pelo de color rojo? ¿Vos? ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? Te dije que no fue a gimnasia. ¿Vos me escuchás cuando yo te hablo por teléfono o cuando te dejo un mensaje? No, no me escuchás, claro. ¿Qué me vas a escuchar si nunca me escuchaste, Mauro? ¿Qué le pido? Yo a la vida que Mauro de Leone me escuche. Si vas a gritar, ¿sabés qué? Yo te pido por favor que te vayas por esa misma puerta. No, no. Si vos vas a pedir, yo también pido. Y te pido que por favor me deposites a tiempo la cuota de alimentos. Ok. ¿Qué? Ahora que se viene el tercer hijo me la vas a bajar. No sé de qué hablas, Giselle. Ay, por favor, no te hagas el desentendido. ¿Cómo? Que me dijo tu hija hoy a la tarde, que está desesperada, está destrozada, pobrecita, que vas a tener otro hijo. Bueno, habrá entendido mal, yo no voy a tener otro hijo, ¿eh? No me mientas en la jeta, Mauro de Leone. Bien actuada. No me digas mentiroso en mi casa. Me gusta esta pareja, ¿eh? A mí también. Porque no quiero tener otro hijo. Uy, ella está embarazada. Agrega, chiqui. Bravo. Mirá, qué lindo cuando actúa la gente. Qué lindo cuando la gente actúa. Esta novela en ese sentido es bárbara. Quiero ver una película, una serie con esta pareja. Que se lleven bien. Me quedé con ganas de más. Me quedé con ganas de más. Tienen que ver señores papis. Esto es bárbaro porque la semana que viene seguiremos trabajando, señores. Oh, Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te puedo creer! Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pases ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pases ni un minuto más para que sepas lo que sea. Apareció una raza. Acá me detengo. Furia Bebé. Aceptamos con empatía y amor todos sus fracasos Son mucho más interesantes para conversar Esta semana la manicoteca es muy especial Porque han pasado cosas tremendas en el país Hoy en el Congreso desde las 17 han estado reunidas Justicia por Pamela, Justicia por Mercedes Las dos lesbianas atacadas y que fallecieron en esta semana Por un homo odiante que les prendió fuego tirándoles una molotov Así que están todas ahí y todes en el Congreso en este momento Por supuesto la manicoteca está dedicada a esto Y vamos a empezar con la primera, la más grande Una señora de 65 años que hizo vibrar Río de Janeiro Mirá que el Río de Janeiro viene vibrando hace mucho Me pongo de pie La número uno La número uno A, ¿desi? Sí Es esa, ¿no? Vamos Qué lindo ver una vieja con mucha energía Para que aprendan todas Como la han criticado, ¿se acuerdan? Ahora todo el mundo ama Madonna Cuando se hizo dos cirugías, qué vieja loca Es una vieja chota que se vaya a dormir a la casa Ahora se acuerdan de Madonna porque llenó Río de Janeiro Pero por favor, a lavar las tetas Madonna siempre luchó por los derechos del LGTBI más Siempre en Rusia la mandaron en cana En cana, en el medio del recital la fueron a levantar Porque estaba diciendo cosas del trolaje No así, Antonio Oreiro que no hizo absolutamente nada Muy bien, dale Eugenia Gerti Si no llegaste de acá Que desfilen que están contentas Que desfilen que estamos contentas y están vivos Fuerza a todos que se viven en una época difícil Así que es el momento de ahora de levantarse bien el short Poner la música fuerte Estar orgullosos Porque esto es la maricoteca Qué linda canción Ay, qué buen tema Qué linda canción Ella es una genia, chiquis A vos, mariquita de mi corazón Quisiera ser ese pueblito No estás sola Te queremos Búscate una amiguita Seguro que en el pueblo hay una, mi amor No te quedes solo Gracias, vieja, por seguir en los recesinarios No, nada, después te digo ¿Qué pasa, Beba? Ay, ahora que habló la locutrona No, voy a aprovechar para decir que no se pierdan ni a ver Oriundo, eh Oriundo con X Oriundo con X Oriundo con X Arroba Mateo Riperto Para las entradas, chiquis Y el de domingo Vamos a estar improvisando En el Morán Con todo el grupo de Impro al 2020 Que está Martu Va a venir a improvisar Martu En la Morán ¿Quiénes están? Ay, saborido Qué genio ¿Quién más? Bueno, por supuesto A Iti Ay, qué chiquito Guarda eso Te van a llevar en cana Claro, más maricoteca Que esto no se puede ¿Había pica de Madonna con ella? No ¿O no? No ¿No? Nada Ay, qué trompetón, chiquis Esto es un maya, ¿eh? Bueno, me voy a parar, chau Bien, me voy a parar Bien, me voy a parar Bueno, yo también Le mando un beso a Caroline Que me llora que no la puedo ver Caroline, te mando un beso enorme Qué lindo, Caroline Ay, hace tanto que nos escuchamos El martes mucho Janayas Una de las fechas que fui a Madrid A la Marcha del Orgullo Cerró Caroline Ay, qué rico Va a pasar sorpresa, ¿viste? Y hasta el último momento No sabés quién aparece Estás re loco y aparece Caroline ¿Qué están haciendo? Acá, acá, mi amor La maricoteca para terminar Con una sonrisa la semana Una semana muy triste Pero siempre un ida Mariquitas, vamos No me aflojen, ¿eh? Arriba, viejas Del alma Bailar que es viernes No me aflojen, mis amorcitos Puntas Esa quedaste para una película En República Checa Está bailando Fresa afuera Está bailando Maturrosu Están todos bailando, chiques Se levantaron todos afuera Hola, Vanessa Vos tenés el mismo color Que el amor de mi vida El mismo color El mismo sabor El sabor a castra Castra La, 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 la La, 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 la Que se muera Nicolás Marquez Me hace como muera Nicolás Marquez Ay, mirá cómo cae La, 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 la Ay, mirá cómo cae La, 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 la Ay, me dice Rafi cantando Once meses cumplidos, Rafael Claro En cualquier momento Acá me detengo En cualquier momento Un año En cualquier momento Todos los hijitos del grupo Cantan juntos Sí Ay, por favor, ese grupo We are the world Cabadas, cabadas Esas ropas interiores Hasta las axilas Sí, cabada Cabate toda Viva Vamos Cuidado que eso también da hemorroides Ya, no La falta de eso De hemorroides Atención Para las hemorroides Baño de asiento con malvas Cuidado Buenísimo Funciona Fun Funciona eso Funciona Un ratito Funciona Vamos a aflojar Si estás vos ahí Vieja, te amamos Hola Hola, ¿qué tal? And ever ¿Y cómo dice, putos? La, la, la La, 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 la Que se escuche fuerte Que acá no se curó nadie Me siguen todos bien trolos Así me gusta Dale que es viernes, viejita Claro, mi amor Maricoteca para sobrevivir estos tiempos de mierda Bien fuerte Marazo, bailás Después seguís Tengo las ganas de ir a bailar un boliche de la costa ¿Qué pasa, Danila? Hace mucho frío ahora Estoy con ganas de ir a Brandon que cumple años Y va a estar mi amiga Violeta Alegre Capaz que me voy a bailar y todo Cuidado ¿Qué pasa, chiquito? Sigue las mariconadas porque bueno, es así ¿Qué lindo es esto, eh? Nightcrawler Nightcrawler es una bandaza Lindo Mirá, este está bueno para Choque Porque es un remix, chiquín Este sábado lo paso, entonces ¡Pasalo! Porque Choque cumple un año ¡Ay, chiquín! Un año, eh Te felicito de verdad Gracias Hay que tener un proyecto un año, chiquín Con todo lo que implica Bravo, chiquín Muchas gracias Así que vengan este sábado La paso arriba ¡Dani! Ay, Dani, qué ganas de ser malva Me dieron de repente ¡Ay, chiquín! ¡Chiquín, chiquín! ¡Mucho, mucho! La Patina se la deja picando también Sí, con todo lo que puede Con todas las amo, viejas preciosas ¡Ah, viejas preciosas! Después de la radio Hoy tengo cena de la ciénaga Con pelucas inclusivas Eh, ya dijimos Vayan a Noche de Mostras No se pierdan Noche de Mostras Les pido, por favor, ché La semana que viene Lo mejor del C Noche de Mostras Y el domingo nos vemos improvisar Con H&M Un placer ¿Cómo andan las muchachadas? ¿Qué hacen, Marce? ¿Qué están haciendo? ¡Paila todo! ¡Paila todo! Uy, cómo estás, estrés ¡No ardes, estreno! ¡Feliz cumple bike! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, chiqui, chiqui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chiqui! 1146-000-000 para tus botoneras ¡Renviz! Hola, Vanessa, soy Marti, te amo Hola, Marti Vanessa, vanila y malena ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! Muy bien, qué poeta Marculo entre los dedos Está poeta como el de Bucay no duerme, igual Atención, se va la semana, se va este programa Quedan los artistas No, hay que acostar a esta nena Hay que acostar a esta nena ¡Acostame a la nena, escuchá! ¡Che, che, qué rica! La verdad que hoy lo ordinario es Alardona Las dos alardona ¿Por qué? ¿Cuál era el premio? ¿Cómo se llamaba? María Guerrero María Guerrero El premio... María Guerrero Menéndez El premio Sandra Mianovic El premio... Cerete Carvalho Cerete Carvalho El premio Tina Marello Cualquier cosa, chico, dale No la mora A ver, atención Vamos a presentar al mejor equipo de los últimos 150 años En la producción Cumpleaños, 23 añitos Ya quisieras, Mikey Ya, festeja Jackie Jackie Mikey González Salís hoy, Mikey ¿Te vas de joda o algo? Sí, claro ¿Hoy te la vas a dar fuerte? Sí, ayunta ¿En dónde? Ayunta Uy, cuidado Bueno, ahora va toda la fanería Bueno, vayan todos para allá Lo siento, Mikey Ya te quemamos Todos a saludar a Mikey En la coordinación de aire ¿Qué tal? Hola, chicas Uh, hay coreografía acá adentro Ya cualquier cosa, realmente No, muy bien En la coordinación de aire María Inés Gutiérrez Manejando esta Ferrari En los controles El único, el inigualable El inigualable El inigualable Quinti Vallejos ¡Esa! ¡Tiburón blanco! ¡Tanto sé como un chabón! ¡Vamos! ¡Qué atrevida! En la mesa Atención La mujer Con toda la información Para Pari Para Odiar Danila Sayer La malva La compras en una etética Sí, claro, claro, claro En la de Narvis Y después en Bidet Sí, no hagan caradas En la mesa también El padre del año No tuvo un buen año en el 98 Sin lugar a dudas Terrible año Fernando Cajurri Me siento muy mal Me lo he hecho La certiza La mujer Con el sabor De la noche La mujer Con el sabor Inigualable Vanessa Strauch ¡Hola! Esto fue Una semana más En Furia Bebé Los queremos muchísimo Las queremos como a nadie Gracias por estar Gracias por sentir Gracias por escucharnos Mi nombre es Malena Pichó Hasta el lunes ¡Chau!